Ahora sí, todo listo, todo preparado, la orden de Armando Reina, señoras y señores, en marcha el partido, ya están jugándole José Ángel Rossi, buena presión aquí de Fernández, esperan el área moral, la dejó pasar bárbaro, lo tiene Ortiz, en la primera Ortiz, ay, lo que se perdió Anderson, qué chance, señoras y señores. Tiro de esquina de Mata, buscando a Tales, ganó Moreira, la bajaba Moreira con infracción, dice Reina, aquí el ex hombre de comunicaciones que la tira para Fernández, que sí parte habilitado, y espera solito Ortiz para el primero, Fernández para Ortiz y está el primero, Fernández, justito el cruce del Kiri, para enviarla al tiro de esquina, para mí tardó un censo. La ganó antes Tales Moreira en otro centro, lo van a buscar de nuevo al brasileño, ganó de nuevo, ¡oh! y se lo perdió Robin, que había anticipado bárbaro la salida de Delemos, se le fue a pedir. Le queda acá el baliz de frente para este centro, llegaba Ortiz, de frente Morán, de frente Morán, de frente Morán, se desvió en Calderón, será tiro de esquina para la visita, otra vez avisó el equipo de Acevedo. Le pega el mexicano, el manza cerradito, los puños de Delemos, devuelve Cabreira, saca el... Sí, por eso era la nueva alarma. Mete Calderón este centro, se pasa Robin, llegaba para darle al manza, pide mano, no se la dan, la tiene que sacar Pineda, lo tuvo el mexicano, lo tuvo el manza, lo perdieron al 7 detrás de todos. Lleva para Calderón, espera Yanderson también en Salamay, Robin, centro de Calderón, de frente al manza para darle, como viene, le salió a las manos de Delemos. Justamente Nixon Flores, el recién ingresado, cruzado el envío, buscando a Yanderson, la bajó, la tiene Salamay, levanta otra vez para Pereira, de frente Cabrera. Arriba, nada, 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 saque de arco. Pero ya la idea va tomando forma, en los cambios va tomando forma, ya Yanderson está más cerca del área. Ya el manza. Entra, parece decirle la tonia que va a probar al arco, hizo sorprender, corre el Salamay, le quedó el rebote, abre Martínez, viene para Yanderson, avaga, insiste Pereira, el desvío. Hoy en dos tiempos, Adrián de Limos. Porque estaba urgido, sí, pero estaba urgido más el local, ha tenido un par de intervenciones. Espérame que le queda a Cabrera, ¡ah, de Limos! No aparecen ni en las convocatorias, lo de el chucho, ¡uh, qué patada! El árbitro solo sanciona la cartulina, solo sanciona la jugada, no la cartulina para Yanderson Pereira. Se va. No, se va a ir, sí. Sí, lo va a molestar. Bueno, expulsado Pereira, malas noticias para Cobán, sobrellovido, embarrado. ¿Qué te parece? Se queda con diez, el equipo local expulsado, Yanderson Pereira, que estaba amonestado desde los 20 minutos más o menos del primer tiempo. Dieciocho para ser exacto. Dieciocho, ahí está. Señoras y señores, se ha terminado la historia en el José Ángel Rossi. ¡Suscríbete al canal!